Bueno, atención con este tema porque va a ser la pauta internacional, podríamos decir, del día porque nos vamos rápidamente a Uruguay. A cuatro meses de su fuga, el narcotraficante a quien vemos en pantalla, el narcotraficante prófugo, por cierto, Sebastián Marcet reapareció en una entrevista de televisión en un medio de comunicación de Uruguay. Bueno, el uruguayo es el hombre más buscado de Bolivia desde que logró fugarse de un megaoperativo policial para atraparlo cuando escapó de su casa, de su lujosa casa-mansión ahí en Santa Cruz en el pasado 29 de julio. Marcet escapó junto a su mujer, sus hijos y además un equipo de seguridad armado. El tema es que desde entonces el gobierno activó el operativo León 23 para poder descubrir el paradero del uruguayo considerado que es un pez gordo del narco en varios países. Acá hay que recordar que Marcet figura como el presunto líder de una red dedicada al narcotráfico, no solamente en Paraguay, sino que en varios países latinoamericanos. Y ojo con esto, su nombre aparece asociado al asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci que ocurrió en una playa, en mitad de una playa, en Colombia en mayo del 2022. Ahora, en Uruguay, ahí vemos el programa Santo y Seña de Canal 4 emitió esta entrevista que ustedes ven en pantalla con el prófugo narcotraficante y en esta entrevista él se ve súper calmado, no está preocupado de que lo está persiguiendo Bolivia, Paraguay, Uruguay, incluso la Interpol y él insiste que los delitos que se le atribuyen son falsos, dice que el único que quiere es la protección de su familia y que su familia no tiene nada que ver con sus negocios, como le dice él. Y que si él habla, ojo con esto, la política de Bolivia se va a las pailas. Dice que Bolivia es uno de los países más corruptos en los que le ha tocado trabajar y es por eso que dice, bueno, si me detienen yo voy a hablar todo y voy a soltar todo, lo que incluye también algunos gestos, algunas, podríamos decir, manipulaciones y que tuvo precisamente el propio ministro de defensa de Bolivia. Los invito a que pasemos a escuchar parte de esta potente entrevista. Cuando hablan de Sebastián Marcel, dicen, 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 yo quiero ver algún día, si, ojalá nunca tengan la oportunidad, pero si me capturan, ver todo lo que dicen, de qué tienen pruebas. Mi familia, en todas mis cosas, nunca metí a mi familia, no hay nadie de mi familia adentro y nunca pienso meter a mi familia. ¿Él habla, pero no está detenido? No, no, él se da la entrevista. Eso es una mansión que, por supuesto, se desconoce el paradero de esa mansión. Se cree que es en Paraguay, cerca de la selva, porque la periodista que viajó, ella contó que tuvo que viajar, porque tuvo que viajar con su abogado, porque se estaba juntando con un capo narco, básicamente. Entonces, ella viajó en un vuelo privado a Paraguay y en Paraguay la subieron a dos helicópteros, dos vuelos de helicópteros en la selva. Obviamente, ella no podía ver absolutamente nada. Y que él, que Marcet, para que ella se pudiera quedar y le agarrara un poco como de confianza, la hizo quedarse en su mansión alojando con él y con su familia durante dos días. Desconectada completamente sin teléfono, por supuesto, sin nada. Ella aceptó todas esas condiciones y finalmente él le concede esta entrevista. Por eso, eso debe ser como una sala, una habitación de esta mansión. Parte de la mansión. De Marcet, pero que nadie sabe absolutamente dónde está. Ella, obviamente, la revisaron completa en el caso de que no tuviera micrófono. Declarar su inocencia. Él quiere hablar porque se le estaba adjudicando de que su familia estaba vinculada a los cargos de narcotráfico que le imputan o que la acusan y él quería limpiar el nombre de su mujer, Yanina García. Porque además pasó algo muy curioso porque el viernes, hace tres días, Paraguay Interpol tuvo que suspender a 17 agentes porque misteriosamente se había desactivado el código rojo para que Yanina García, esposa de Marcet, viajara. Entonces, claramente, están investigando, los dieron de baja porque consideran de que, claro, perfectamente podrían haber estado comprados para que Yanina viajara sin ser detectada por el código rojo de la propia Interpol. Entonces, es toda una trama muy misteriosa, de mucha incredulidad, porque él está muy tranquilo, él dice que absolutamente nunca ha hecho nada ilegal y, de hecho, es bien llamativo porque fíjense que también hay una gran polémica en Uruguay porque Marcet, en el 2021, quiso viajar a Turquía. En Dubái lo detuvieron porque tenía un pasaporte falso. Quedó detenido, quedó preso en Dubái, porque estaba con un pasaporte paraguayo. Misteriosamente se consiguió un pasaporte uruguayo mandado por el propio gobierno de Luis Lacalle Pou y, finalmente, eso le generó salir de la cárcel, salir de Emiratos Árabes y no ser detectado por la Interpol. Tuvo que renunciar, de hecho, a principios de este mes renunció el canciller de Uruguay por este mismo tema. Uruguay, ayer estaba leyendo, creo que en el país, hay harta alerta en Uruguay porque siempre fue uno de los países más seguros de la región y ha aumentado mucho el tema del narcotráfico, por sobre todo, así que, bueno, ahí es un ejemplo, ¿no?, con este narco que habla en una entrevista en exclusiva. Eso, y también me recordó un poco también, Pablo, que va a ver cuándo entregaba esta entrevista ahí en la mitad de la celda.